Desde la parroquia de San Pedro Pocopilas, el Quiché llega, agrupación revelación iluminando Cuando pienso, que este mundo a mi alrededor existió una vez, solo en tu imaginación Cada vez que levanto los ojos al cielo azul, entre tantas estrellas bañándome con tu luz Que pequeño soy, cuando entiendo, que vivimos en la eternidad Porque en realidad, no hay principio ni final Esas cosas que todos deseamos alguna vez Esos sueños de gloria, riqueza de ponte Pequeño soy, y regreso a ti, porque veo por fin, que no hay otro camino Tú eres la vida, la semilla, el fruto y la flor La chispa divina, que encendió en las tinieblas al sol El espíritu de la creación, el rostro del amor Y seguimos Revelación Consentimiento Cuántas veces Nos asesinamos sin razón Por la pequeñez De una idea o de un color Cuánta sangre inocente costó nuestra estupidez ¿Cuántas lágrimas hemos llorado hasta entender? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la lección? Y volvemos por fin Porque llevan a ti Todos nuestros caminos Tú eres la vida Manantial que no se agota jamás La luz encendida Que nos guía en el camino a la paz La esperanza de un futuro mejor El rostro del amor Iluminando Agrupación Revelación ¡Gracias! 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 Tú eres la vida La semilla, el fruto y la flor La chispa divina Que enseñó en las tibieras al sol El espíritu de la creación El rostro del amor El espíritu de la creación El espíritu de la creación El espíritu de la creación Gracias por ver el video.